Señoras y señores estamos a punto de dar un gran anuncio desde la Casa Blanca Quédense, acompáñenos, suscríbase si que no lo he hecho aún y nosotros aquí empezamos Bienvenidos sean ustedes, les saluda Howard Melgar con un video con mucha información exageradamente importante Bueno, algunos le van a restar importancia pero sí, 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 sí es importante Así que vamos a estar hablando sobre esto Pero antes, ¿saben ustedes cómo se dice disparo en árabe? ¿Cómo se dice disparo en árabe? Se dice, ahí va la bala Ahí va la bala Disparo, ahí va la bala En árabe, ahora ya lo saben Chistecito, está bonito, simple, sencillo Me gustó, me gustó, me gustó, así que se los compartimos Y bueno, por cierto, un chiste que le mandamos un saludo a Juanito Pinzón Que fue quien nos dijo, Howard, por favor comparte este chiste Así que ahí está, saludos a Juanito Bueno, la Casa Blanca lanzará la próxima semana una campaña de viajes para promover los logros legislativos de la administración Biden Y sus funcionarios visitarán más de 20 estados en tan solo tres semanas Ya empezó prácticamente la campaña electoral para presidente del próximo año Y bueno, Biden y su agente de su administración van a empezar a andar hablando sobre las cosas que han conseguido Este esfuerzo comenzará el lunes con lo que la Casa Blanca anuncia como un anuncio importante de financiamiento de infraestructura del presidente Biden Y durante la gira, el presidente y los líderes de toda la administración viajarán directamente a las comunidades que se verán beneficiadas de la agenda Invertir en Estados Unidos del presidente Biden, dijo la Casa Blanca Empezará esta plata que ha sido destinada para infraestructura La verdad que el país ya necesita que se vayan mejorando las carreteras, los sistemas de trenes, todo lo que es transporte Como parte de la gira que comienza cuando los legisladores están fuera de la ciudad para el receso del 4 de julio, que ya va a ser Los funcionarios destacarán los logros legislativos clave del tiempo de Biden en el cargo Entre ellos, la ley de reducción de la inflación, la ley de chips y de la ciencia y la ley de la infraestructura bipartidista Paquetes que logró pasar, en muchos casos, de manera bipartidista También, dicen, se espera que los funcionarios de Biden comparen esos logros e inversiones en la economía Con los esfuerzos republicanos de la Cámara de Representantes para poder derogar ciertas disposiciones de ley de reducción de la inflación Que el Congreso ya había aprobado en el mes de agosto Pero como parte del bombardeo de viajes, la secretaria del Interior, Deb Haaland, visitará Hawaii, Vermont y New York Para promocionar inversiones en resiliencia a incendios forestales y desarrollo de energía eólica marina Recordemos que también esta misma semana estuvo por ahí el presidente Biden en California Anunciando que se iba, y lo compartimos acá, de la plata que van a estar dando para mejorar la cuestión climática Mucho dinero que está siendo invertido ahí Y aprovecharon cuando fueron a California para decir que iban a dar unos cuantos millones ahí Que a mí se me hicieron muy poquito Para contrarrestar la cuestión de los incendios forestales y todo esto que se da en California todos los años en el verano Pero bueno Después dice la secretaria de Comercio Gina Raimondo También viajará ella por su parte a Minnesota y Rhode Island Para destacar las inversiones en la fabricación de chips y cadenas de suministro El secretario de Salud y Servicios Humanos Javier Becerra Visitará Ohio, Michigan y New York para discutir los esfuerzos para reducir los costos de los medicamentos Por su parte, Pete Buttigieg, secretario de Transporte, hará lo mismo en la parte de la infraestructura La Casa Blanca ha lanzado este bombardeo de viajes en un esfuerzo por mostrar a los estadounidenses Todas las cosas que se han logrado desde que el presidente Biden entrara a desempeñar su cargo como presidente Así es, así que interesante todo esto Y por cierto, vamos a destacar también algo que quería mencionar Eso es con respecto a lo del presidente Biden Pero fíjense ustedes como también la comunidad hispana Ha obtenido una cifra récord de logros Particularmente en puestos públicos en Estados Unidos En gobiernos locales, estatales y federales Los latinos están teniendo mayor presencia al sumar 7200 funcionarios Presumió Arturo Vargas, director ejecutivo de Naleo Educational Fund Y dijo, cada año estamos viendo un incremento en el número de funcionarios latinos electos A nivel de todo el gobierno en todo el país Agregó que el número de latinas en puestos públicos aumenta más rápido que el de los hombres Las mujeres por ahí latinas sacando la casta por nuestra comunidad Imagínense ustedes Y nosotros lo vemos, las mujeres cada vez son más capaces Son más capaces que hasta los mismos hombres Y en muchas cosas siempre han tomado la batuta Y ahí van, ahí van cada vez en más puestos de liderazgo Y yo me alegro por ver eso Así es El número de mujeres latinas que están siendo elegidas a cargos públicos Está aumentando más rápido que el de los latinos que son hombres Dijeron por ahí Vargas destacó que los funcionarios latinos se encuentran en distintos niveles y sectores gubernamentales En los Estados Unidos tenemos gobiernos a todos los niveles Por ejemplo, a nivel local tenemos ciudades que son representados por concejales y alcaldes A nivel de condado hay presidentes, hay comisionados, dicen A nivel estatal hay legisladores, asambleístas y senadores Y también tenemos oficiales ejecutivos Pero repito, cada vez son más mujeres que hombres latinas Los que están sacando ahí Las que están repuntando Y me da alegría saber eso Por su parte Vargas que fue entrevistado a unas semanas de la conferencia 40 De la Asociación Nacional de Funcionarios Latinos Electos y Designados A donde se espera que también, por cierto, asista el presidente Biden Además de líderes demócratas y republicanos Dada la creciente importancia del voto latino y el papel clave que desempeñan los funcionarios latinos De nuestra nación para avanzar, para hacer avanzar al país a raíz de la pandemia Esperamos que el presidente y los principales candidatos se presenten e involucren A nuestro electorado en los temas que más les importan Así es, porque cada vez son más latinos los que hay Y que califican para poder emitir un voto Y cada vez se vuelve un grupo y más interesante Para los que van a estar en elecciones Poder conquistar el voto latino Porque cada vez son una minoría más grande Y yo no me acuerdo Como que dijeron a cuántos millones iba a crecer el país Pero por ahí, por el año 2050 Va a representar un gran porcentaje del electorado de la comunidad hispana Así que desde ya Están apostándole más a los latinos Para contar con los votos de ellas Tanto republicanos como demócratas Pero si de verdad quisieran hacer algo Deberían sacarse por ahí algo para la reforma migratoria Que eso es algo en lo que todavía no se ve la luz Y pasan y pasan los meses, años Y cada vez son más personas que no cuentan con un estatus legal migratorio Así que bueno, ese es el anuncio que trae la Casa Blanca El de un nuevo paquete de infraestructura Van a mejorar las carreteras Ya había sido aprobado el paquete del año pasado Pero va a empezar ya a soltar el billete Para que esto vaya caminando Así que bueno, hasta acá llegamos Espero les haya gustado la información Se me cuida mucho Me despido de todos ustedes Y será hasta la próxima ¡Gracias! 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 Gracias.